Cuando hablamos de producción sostenible, se habla mucho de la cuestión de que este tipo de agricultura, de los ricos, etcétera, etcétera, yo creo que con lo que dijo don Alfred, eso ya está descartado. Se habla mucho de que no es sostenible ambientalmente, con lo que acaba de decir Sonia, con lo que incluso la semana pasada había sido que la NASA descubrió que somos carbono positivo, ¿verdad? Entonces como la NASA lo dice, pues a lo mejor ya empieza a tomarse más en serio, pero a partir de ahí tal vez lo que vamos a tener es una nueva manera de medir nomás el carbono, ¿verdad? Y bueno, la otra dimensión que voy a tocar con el doctor Ferreira es la cuestión que también viene por presiones a veces internacionales o estudios de esto y de lo otro, de la tan, vamos a decir, manoseada expresión de la presión fiscal, que es la llego que no pagamos nada, que dentro de lo que no pagamos no nada, otra vez el sector agropecuario es el que menos otra vez paga, que no paga, que no contribuye, que no nada. Entonces yo te quiero preguntar, doctor, primero, ¿realmente la presión fiscal en Paraguay es tan baja como algunos se empeñan en decir y proclamar la necesidad de más impuestos? Y segundo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del aporte fiscal del sector agropecuario? Bueno, creo que hay algunos conceptos que valen la pena aclarar. Un concepto es lo que se llama presión tributaria. Presión tributaria es la cantidad de impuestos recaudados dividido el producto interno bruto. Ese número en Paraguay es 10%. La Unión Industrial Argentina hace poco hizo un trabajo conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo. Cuando vos tomás la presión tributaria sobre, solamente sobre el mercado formal, la presión tributaria aumenta a 27%. Nosotros, a través de varias instituciones, las cámaras anunciantes del Paraguay, estuvimos hablando también con la Unión de Gremios, estamos haciendo un trabajo para tratar de medir por sector el peso de los tributos dentro de ese sector. Les voy a dar un ejemplo, uno de los primeros trabajos que culminamos. La presión tributaria para Coca-Cola alcanzó 36% en Paraguay. Después existe otro concepto, que es el concepto de presión fiscal, que incorpora la presión fiscal. La presión fiscal incorpora también la seguridad social, incorpora lo que es IPS, digamos, en Paraguay. Nosotros, en una medición genérica que hicimos de empresas que no contribuyen a un impuesto que se llama el selectivo al consumo, habíamos alcanzado una presión media de 23%, que se eleva a 28% con la seguridad social. Yo creo que, y acá lo que se dice es, entonces, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar a partir de esto? Que en realidad hay un grupo de personas y empresas que contribuyen, y hay otro grupo de personas y empresas que no contribuyen. Y creo que este es un problema que tenemos que referirnos. ¿Cuáles son los problemas principales hoy del Estado? Lo que señalaba Alfredo en su momento de formación de capital humano. ¿Qué significa formación de capital humano? Que uno tenga las condiciones intrínsecas que le permitan triunfar en la vida. Que tenga un cuidado en la primera infancia, buena alimentación, que tenga salud durante toda su vida, y que tenga un nivel de educación que le permita acceder a ciertas cosas. Por lo menos estas cosas son las cosas básicas. Acá hay una discusión, que es una discusión que se tiene que encarar. ¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Lo vamos a financiar con impuestos? ¿O lo vamos a financiar con aportes individuales de la gente? ¿Qué es la otra forma de financiar? En otros países, Paraguay tiene hoy el 22% de su población en la seguridad social. Uruguay tiene el 95% de su población con cobertura social. En Paraguay estamos dejando al azar los resultados que al final nos pueden costar más o menos baratos, más o menos caros. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy una persona que trabaja toda su vida, llega la etapa en que no puedo más trabajar, y me puede haber ido muy bien o me puede haber ido mal. Si me fue muy bien, no hay ningún problema. Pero si me fue mal, ¿qué hago? Esta es la cobertura que normalmente da un fondo jubilatorio. El fondo jubilatorio uno fue aportando a lo largo de su vida y al terminar su vida laboral puede vivir con los resultados de ese aporte que se ha dado. Esto en Paraguay, que es el sistema jubilatorio, tiene muchas distorsiones. Distorsiones que se dan, por ejemplo, en el sector público. Por ejemplo, un maestro se puede jubilar en Paraguay a los 42 años. Y se fue jubilar aportando el 16% de su salario y retirando a partir de que está jubilado el 100% de su salario. Lo mismo ocurre con un policía o un militar. Un militar se retira con el grado de capitán y ese capitán retirado, cada vez que al capitán activo le suben el sueldo, se van a subir también a ese capitán retirado, a pesar de que nunca aportó. Una de las cosas, y esto le genera mucha presión a las cuentas fiscales, y hace que cada vez se busque cobrar más impuestos a la gente que trabaja. El principal origen del déficit hoy que tiene el Estado paraguayo está en las jubilaciones de los funcionarios públicos. Esto tenemos que cambiarlo. Pero también tenemos que meter a muchos paraguayos dentro de una vida digna. Y paraguayos que se pueden pagar su propia salida. Hoy existen, según datos de la subsecretaría de Estado de Tributación, un millón trescientos mil dueños de empresas y profesionales independientes que tienen capacidad de aporte. Acá hay un elemento que es importante. Nosotros al resolver esto, que es un problema social, también resolvemos un problema económico. El principal ahorro que existe en una economía es el ahorro jubilatorio. Si hoy nosotros miramos cuál es el fondo más grande que está siendo invertido en el sector financiero en Paraguay, es el ahorro de IPS, que anda más o menos por los dos mil millones de dólares. Lastimosamente, gran parte de ese dinero se invierte en certificado de depósito de ahorro en bancos a corto plazo. Con lo cual, ese ahorro no financia la inversión que ustedes hacen, sino financia el consumo de tarjetas de crédito, de compras de electrodomésticos, etc. Cuando yo hablo de un ahorro jubilatorio, no estoy hablando de ampliar IPS, estoy hablando de que cada uno pueda ir aportando a una caja o aportando a una jubilación y retire lo que aportó. No tenga ninguna, porque eso genera un incentivo positivo. Hay que tener en cuenta una cosa, las sociedades viven o las sociedades crecen porque hay trabajo. El trabajo es el valor principal a nivel económico y es el gran creador de valor. Si nosotros decimos, resulta que yo soy joven y le tengo que pagar al viejo, pero cuando yo sea viejo, el joven me va a tener que pagar a mí y lo que trato es de ser viejo lo antes posible para contribuir poco y retirar mucho, entonces estamos en una situación que está empezando a incentivar el ocio y no el trabajo. ¿Cómo incentivamos el trabajo? Yo me quiero retirar bien, tengo que trabajar más tiempo y aportar más a mi jubilación. Este tipo de discusiones se van a generar, gane quien gane las elecciones del 30 de abril, se van a generar después del 15 de agosto. Yo les quiero decir una cosa, porque pido que no sean ingenuos. Los únicos que le van a defender a los productores son los propios productores. Esta discusión tributaria va a ser una discusión que va a existir después del 15 de agosto. ¿Cómo soluciona el próximo ministro de Hacienda? Todos los problemas. Sube el IVA al 15%, le sube a usted el IVA al 7,5%, agarra y dice ¿por qué el ganado y los granos pagan 5 nomás? Que paguen 10. Porque de lo contrario es injusto. Esta es la discusión que va a haber. Acuérdense de mí cuando le digo esto. Y los que le van a defender y los que le van a proteger van a ser sus gremios. Van a ser ustedes mismos seguramente en alguna manifestación, en algún tractorazo, en algún algo, ¿verdad? Creo que, sin embargo, la discusión que tiene que existir no es una discusión tributaria. La discusión que tiene que existir en Paraguay es una discusión jubilatoria. ¿Cómo hacemos para que en Paraguay el 60% de la gente pueda pagarse una jubilación y retirarse teniendo una vida digna al llegar al final de su etapa laboral? ¿Cómo hacemos para que esa clase media es 5.300.000 personas contribuya también a un seguro médico, por ejemplo, y pueda tener un seguro médico razonable? Y que no te pase lo que te pasa hoy, que vos pagás un seguro médico y te enterás de para qué sirve el día que te enfermas. En otros países los seguros médicos son seguros aprobados en el Parlamento. Si vos querés ofrecer un seguro médico tenés que cumplir estas condiciones. El Estado te protege al decir si vos no podés ofrecer como seguro médico estas condiciones, pues no estás habilitado. Este tipo de discusiones tenemos, nuestras discusiones se van sofisticando. En el 2002 yo les decía teníamos 57% de pobres. Nuestra discusión era cómo sacar a los pobres de la pobreza. Hemos sido posiblemente bajo los datos de Naciones Unidas el país más exitoso en sacar a la gente de la pobreza en los últimos 20 años. El país más exitoso del mundo en sacar a la pobreza a la gente de la pobreza. Ahora nuestra discusión es más sofisticada. Cómo hacemos para que esa gente que salió de la pobreza no vuelva a caer en pobreza, no vuelva a caer en la indigencia y tenga una vida digna el resto de los años que le quedan por vivir. Y esa discusión tiene mucho que ver con la semilla que elegí para plantar, con la máquina que elegí para cosechar. Porque en realidad si no tenemos esta discusión va a empezar a hacer que tengas que bajar la tecnología porque no te van a alcanzar los recursos como le ocurre a nuestros pares en la Argentina. Yo siempre trato de usar a Argentina como el mal ejemplo que es. Creo que tenemos que tener ser muy conscientes de que nuestros representantes la gente que pueda entrar al Congreso el caso de Fidel Zavala por ejemplo que ya creo que ha demostrado su compromiso con el sector. La gente que pueda estar en los gremios va a jugar un rol sumamente importante en los próximos meses y tal vez en los próximos uno o dos años. Que gane quien gane las elecciones. Así que tenemos que estar atentos a estas cosas porque acá es donde el Ministerio de Hacienda es más hinchabola que la falta de lluvia. Y acá es donde tenemos que empezar a tener a tener cuidado por este requerimiento de los políticos que lo que han hecho a lo largo de muchos años darle a sus amigos un montón de privilegios. Y esos privilegios los pagamos nosotros todos los días con el sudor de nuestro trabajo. Así que creo que tenemos que estar muy atentos. Gracias doctor. Acá con Marcelo queremos tocar también un tema que ya creo que se fue perfilando. el tema de cómo sostener la competitividad en este caso ganadera o agropecuaria en un entorno en el cual las condiciones para comercialización se van complejizando de una manera acelerada e introduciendo elementos que muchas veces no tienen nada que ver con la deficiencia productiva en sí. Y uno de esos famosos temas que el año pasado justamente nuestro ministro Bertoni estuvo también si se quiere siendo ojo de tormenta el tema del famoso metano. También hemos tocado que para que la cosa funcione y para que podamos ver situaciones de cambios estructurales tenemos que tener previsibilidad en una visión de procesos. Entonces te quiero preguntar desde el viceministerio o incluso desde el ministerio ¿cuál es la visión que tenemos sobre estos desafíos? Si vamos a defender y promover un modelo agroproductivo propio como decía también Sonia y ¿cómo pensamos que vamos a ir gestionando estos desafíos vamos a decir de otra índole pero que se enropan vamos a decir se visten de preocupaciones ambientales las cuales también hemos tocado aquí que los datos indican que tenemos un problema demasiado pequeño una influencia demasiado pequeña en eso. Entonces específicamente la cuestión un poco de todas estas convenciones y esta cuestión del metano y viendo que nuestra nuestro sistema agroproductivo ha venido evolucionando de una manera que podemos decir realmente es responsable y es sostenible ¿cuál va a ser la política a seguir los siguientes años desde el Ministerio de Agricultura en ese sentido? Sí Blas muy interesante el tema porque realmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un un enfoque de no seguir abstrayéndonos de este tema sino de abordar el tema de enfrentar este tema es un tema de actualidad es un tema que lo proponen los mercados es un tema en el cual realmente va a insumir mucho tiempo también en el próximo gobierno nosotros en la transición vamos a dar cuáles son nuestros avances que hemos tenido y los temas que o procesos que se están construyendo y es importante generar por ejemplo hubo un avance muy importante de hacer un consejo asesor agrario una instancia una herramienta que tiene cada Ministro de Agricultura y Ganadería para conectarse de manera oficial con los gremios o con los representantes de algunas cámaras y de esa manera tener el respaldo del sector privado para comunicar una decisión país inclusive estamos redactando ciertas reglas de juego en los cuales este resultado se tendrá que poner a consideración del equipo económico nacional el equipo económico nacional para que tengan en cuenta está liderado por el Ministro de Hacienda y sus viceministros llaman por tema específico a analizar y a enfocar desde distintas aristas y se decide y se informa al Presidente de la República si es conveniente o no avanzar en ese tema si necesita modificaciones o no también se ha logrado que este Consejo Asesor Agrario trascienda el ámbito productivo y ha integrado en temas trascendentales como ha sido el Código Ambiental actualmente la Ley de Manejo de Agua y otros al Ministerio del Ambiente al Ministerio de Industria y Comercio entonces realmente estos son espacios que la producción el Ministerio de Agricultura y Ganadería han trabajado para ganar el espacio nadie te regala un espacio pero tenés que trabajarlo gestionarlo para ir teniendo soluciones y que realmente no salgan dictámenes que realmente pueden perjudicar un sistema de producción afectar la independencia como dijo Sonia de cada productor en su finca y destacar también aprovechar la oportunidad para destacar la presencia la predisposición de trabajo de todo el equipo del Ministro Santiago Bertoni apoyando colaborando sus viajes en donde se muestra al Paraguay como realmente ustedes lo están forjando lo están haciendo con su trabajo diario mostrando trabajo mostrando la responsabilidad social y poniendo también estos números de este como dijiste del hace defecto en el Nadello de unos niveles ínfimos prácticamente somos sumideros ante que emisores tener en las fórmulas también esa captación de estos gases llevando todos estos enfoques el Ministro de Agricultura ha tenido mucho éxito en estas batallas que son muy fuertes son muy fuertes y no sabe la dimensión que pueden llegar a adquirir no obstante hay un gran coraje dentro de todo el equipo todo el equipo del sistema más el Senado el Senado y el Senado y el Senado acompañaron también en el viaje estratégico al Ministro al Brasil para ver cómo se integran todas estas instituciones son tareas también que se tienen para fortalecer y dinamizar la toma de decisiones la toma de datos y tener mayor certeza a la hora de hablar a la hora de tener representantes del sector público en una conferencia internacional en mayo el Ministro está nuevamente invitado a una reunión de 40 ministros de Agricultura y Ganadería se va a llevar a cabo en Washington llama la atención de que los Estados Unidos promueva este tipo también de reuniones pero Paraguay tiene que estar ahí y nuestros ministros tienen que estar ahí estamos haciendo las gestiones en la sienda en tener los recursos para que el Paraguay esté representado y pueda elevar también su voz pueda mostrar su sistema de producción pueda defenderse de todos estos vamos a decir sistemáticos sistemáticas presentaciones de modo de cómo el mundo puede ser más sostenible o cómo la alimentación del mundo puede ser cambiada afectada y realmente Paraguay sostiene que cada uno es soberano en su decisión y se promueve justamente un pueblo libre un pueblo que pueda elegir sus valores entonces son bastante amplios todas estas fronteras y debemos estar preparados debemos estar informados tenemos la colaboración de los gremios café pozoña todo un equipo grande que sostiene todo este tipo también de reuniones en las cuales a modo de comentarios son reuniones en las cuales hay una maratón de reuniones salida de una reunión de media hora de una reunión de 40 minutos después de dos horas después de una penaria general después ya se decidió y ya uno realmente si uno no tiene un equipo grande perdió una reunión y ya los resultados no son los mismos entonces nos estamos preparando para eso desde el punto de vista institucional de tener también un sistema de captar todos los datos que hacen a la sostenibilidad dentro de lo que es el sistema de trabajo de los gremios y del sector productivo en este caso va a ser de suma importancia lo estamos logrando ya con un apoyo que estamos teniendo de unificar las bases del Infona del Senaxa del Senave hay un proyecto piloto en el Chaco que salió muy bien y se está trabajando se está proyectando para que en los próximos dos años eso pueda cubrir el territorio nacional y realmente con esos datos es decir nuestra producción viene de sistemas de producción sostenible porque el agua se manejó de buena manera la parte de reservas también y la producción obviamente hecha de manera legal por personas que tienen un trabajo digno todos esos temas son de igualidad y nos compete a todos estar atentos aportar y también defender justamente las acciones y las decisiones que va tomando el gobierno como se dijo hay veces en donde la presión de los mercados es tan fuerte que muchas veces se toman decisiones pensando en los temas que van a realmente poder ser abordados desde la producción básicamente eso es un pantallazo así grande para el auditorio bueno muchísimas gracias se nos fueron dos horas aquí como si nada muchas gracias a la organización del evento aquí a los panelistas por su participación a ustedes también por su acompañamiento ojalá todo lo que hoy se vertió caiga también en los tomadores de decisión como consejos que son realmente en base al interés nacional muchísimas gracias a todos ustedes y que sigan teniendo una excelente jornada Carlos vos tenés algo que querés ah bueno acá hay un momento de reconocimiento aparte de la organización del evento gracias aplauso para nuestro modelador ubicado nomás en su pase pero vamos a ver si lo compramos gracias vice ministro gracias 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 alfred y fue espectacular esta charla y el presidente de la web el ingeniero Raimundo ya lo les va a entregar aquí para la foto vamos a empezar con alfred después con sonia y con manuel ingeniero muchísimas gracias aquí te entrega Raimundo aplaca de reconocimiento por tu acompañamiento el día de esta insertación muchas gracias sonia muchísimas gracias también por acompañarnos al querido ex ministro de hacienda Manuel Ferreira siempre es un placer escucharle gracias Manuel aplausos 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 a nuestro vice ministro bueno se había impreso para el ministro Bertoni pero como está ministro su instituto le hace para usted y para el ministro muchas gracias aplausos aplausos y el querido Laz Cristaldo también por apoyarnos siempre en innovar desde el año 2016 él fue un gran precursor también de apoyarnos por esta fecha gracias bueno almuerzo para todos muchísimas gracias una foto lo hice el tante un rato todos juntos muchas gracias muchas gracias muchas gracias cámara